Antes de tiempo empezó, había el cubo. No sabemos de dónde viene, solo que tiene el poder de crear mundos y llenarlos con vida. Eso es como nuestra especie nazi. Para un tiempo nosotros vivimos en la armonía. Pero como todo gran poder, algunos lo desearon para bueno, otros para mal. Y así que empezó la guerra, una guerra que destrozó nuestro planeta hasta que fuera consumido por la muerte. Y el cubo fue perdido a los atlantes en distancias del espacio. Esforzamos las claves de la galaxia esperando encontrar y reedificar nuestro hogar buscando cada estrela. Cuando todo esperanza apareció por un mensaje de un nuevo descubrimiento nos traje a un planeta desconocido llamado la Tierra. Pero fuimos dando demasiado tarde. ¡Casa llena, wey! ¡Dame los proyectos! ¡Una América! No necesito mis maletes porque soy pobre. ¡Atención! ¡Solidro en su compañeros! ¡André madre! No podemos llegar tarde al barco. ¡Ay Dios mío! Olvide que mi madre murió el año pasado. Esa chica en la ropa del color claro es muy bonita. Es delgada en la ropa con amor. ¡Es verdad, bobo pobre! ¡Pero ella es mi novia! ¡Sal! ¡Ah! ¡Loco gente! ¡Ándale! Mi amor, este cuarto es muy pequeño. ¿Puedes encontrar un cuarto más grande? No sé, Cookie. ¡Pero veo a Capitán! ¡Háblame, carnal! ¡Ay! ¡Espera, señor! ¿Tiene un cuarto más grande? Mi nombre y yo somos muy ricos y queremos un cuarto grande, afuera. ¡Lo siento, señor! ¡Pero este barco es indestructible! Un tiburón, ni baianas ropares, ni pelas grandes pueden romperla. Si hubiera construido un barco menos fuerte, tendría un cuarto más grande. Y ustedes tendrían un cuarto más grande también. No me gusta su actitud. Usted está amado con la gente sin hogar. Yo soy un graduando y tengo mi diploma. ¡Respetame! Espero que usted muera. Le odio su educación. No sé la pobreza. ¡Soy de esa animación!